Para simplificar, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿se podrá entre dos? Sí, porque terminan en cifra par y como los dos se pueden, a los dos. 56 entre 2, 28, 98 entre 2, 49. Arriba todavía termina en par, pero abajo ya no, así que entre 2 ya no, el de abajo lo malogró. Entre 3, por ejemplo, 28 no se puede ni entre 3 ni entre 5, pero sí entre 7. Y el de abajo también, y como los dos se pueden, a los dos entre 7. 28 entre 7, 4. 49 entre 7, a 7. Ahora sí, el 4 y el 7 ya no se dividen entre un mismo número, ¿verdad? 4 solo se podría entre este 2, pero 7 no se puede entre ese 2, por eso, ahí queda.